Elia, arranca a los competidores, mala la partida para Ian Flattern, tiene problemas si se queda en el último lugar, salta a Rhinestone Cowboy a tomar el primer puesto, ataca a Rhinestone Perry, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa aparece Bond, en el cuarto intenta meterse por la parte interna a Disputed Notion junto al número 4 Elia, dejando en el penúltimo el ejemplar Second Encore, mientras que el 6, Ian Flattern está en la última colocación en punta. Rhinestone Cowboy con dos cuerpos y medio sobre Rhinestone Perry, ataca por la parte interna el ejemplar Disputed Notion, en el cuarto se viene quedando Elia, en el quinto intenta mejorar el ejemplar Bond, más atrás aparece el ejemplar Ian Flattern, mientras que el 3, Second Encore está bastante lejos en el último lugar, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Rhinestone Cowboy con Trevor McCarthy, el líder de la estadística está adelante, se cuela por dentro Disputed Notion, en el tercero por la parte externa Rhinestone Perry, en el cuarto intenta mejorar Bond por la parte central de la cancha, en el quinto se queda Elia, cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, McCarthy se da cuenta que su enemigo viene adentro y lo deja en línea 2, está en punta Rhinestone Cowboy, en el segundo aparece el ejemplar Rhinestone Perry con Disputed Notion, en el cuarto Bond, pero se escapa Rhinestone Cowboy con el pupilo de Jamie Nais, con Trevor McCarthy y no puede esperar 5 cuerpos, ahora 6, muy fácil, otra para el líder de la estadística, ganó Rhinestone Cowboy, segundo Disputed Notion, tercero Bond, cuarto para el ejemplar Rhinestone Perry.